I can identify and describe an idiom, una expresión idiomática, antes de mostrártela en inglés, quiero hablar de estas expresiones en español, para cuando yo te la muestre en inglés tenga un poco más de sentido, ok? Vamos a ver lo que son expresiones idiomáticas, vamos a verlas en español, here we go. So it is our expression, let's read our first one, that movie is so sad, you will cry your eyes out when you see it, the movie is so sad, you will cry your eyes out. Eso es de la cañita, el amor de los ojos de la casa. I think what they're going to say is that you're going to cry a lot. You're going to just be crying so much, see them movies are so sad, you will cry your eyes out when you see it, it doesn't mean your eyes are going to fall off. Don't scare the deer, they will run like the wind if you startle them. Run like the wind, can a deer run like the wind? What are they trying to say? What are they trying to say? They can run so fast by saying, they shall go outside and run like the wind, that means they'll run really fast. Alright? Let's see what they will look like in Spanish. Let's take a look at some of the idioms in Spanish. What are they trying to say? What are they trying to say? My mom is talking about the legs, what are they trying to say? a dormir no se los ojos no me cae no dormi eres para decir no pegué los ojos te cogiste pega y pegaste el ojo donde te me es un dicho es una expresión idiomática para decir que no dormi nada vamos a ver este mi prima siempre mete la pata que mete la mano no es que mete la pata es tu poner si yo estoy hablando con Halloween y el charla dice Halloween dijo la maestra que teníamos un premio para ti Me diste la pata. Eso era para después. Cuando tú dices algo que no tienes que decir, es una expresión. En Puerto Rico dice, mira, me diste la pata. No, no es que me diste la pata a ningún lado. Es decir que te metiste a decir algo que no tenía que decir. Presentar. Presentar. También decimos, oye, pero hay que presentar. Vamos aquí. Eso es pan comido. ¿Cómo se dice en inglés? Piece of cake. Esa piece of cake. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?